Sí, claro, acepto. Pero aún no has escuchado la propuesta. No importa. Viniendo de usted, ¿cómo no voy a aceptar si soy su fan? No negaré nada que salga de tus labios. Eso lo dijo usted en el capítulo 102 de Amar Duele, año 2004, ¿se acuerda? Eres increíble. Ay, le está agarrando la mano. Ay, pellizcame, pellizcame, no estoy soñando. Ay, perdón. ¿Le pedirá matrimonio? Ay, que le pida una noche, yo con eso me conformo. Ay, con medio también. Ay, ya, chicas, ya no ven así. Eh, despierten. Mamá, por favor, compórtate. No puedo creer que estén así por un actor. Ay, ay, Yuyu, a ver, tú no es un actor. Es un casualte, imprudente. Sácate. Después de todo lo que has hecho por mí. Y lo volveré a hacer una y mil veces. No lo dudo. Porque sé que eres capaz de hacer eso y mucho más por mí. Porque me abriste los ojos. Porque realmente me mostraste quién eres. Por eso. Y por mucho más. Bésala, bésala. Ay, nuestra amiga del alma de novia con Lucas Duarte. No lo puedo creer. Tengo que decirte que la propuesta es... un trabajo. ¿Un trabajo? Sí.